¡Misters! Recuerden que la ropa que estoy mostrándoles en este video es de Shane. En los links de la descripción vas a poder encontrar todas estas prendas y muchas más que sé que te van a encantar pues tienen cosas increíbles. Tienen envíos a todo el mundo y con el código PAWLET21 vas a obtener el 15% de descuento en tu próxima compra. Gracias a ellos por patrocinarnos y apoyar nuestro canal. ¡Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo video! El día de hoy un nuevo caso misterioso que se ha viralizado muchísimo últimamente. Es un caso reciente pero que ya está resuelto y pues por ende la información ya está como cerrada. No es el caso más extenso porque fue muy concreto y hay todavía como muchas cosas que están en investigación. Pero pues hablaremos de él porque también me lo pidieron. Antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales, saben que tengo mil millones de redes. No olviden seguirme también en Twitch donde nos vemos más seguido. Hablamos y también suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo video. Pero bueno ahora sí sin más que decir comencemos. El caso de Marilyn Martínez. No hay una información muy extensa sobre la vida de esta chica. Tristemente es como les digo un caso reciente que poco a poco se ha ido hablando. Y pues a veces también pasa que los familiares de las víctimas y esto no hablan tanto sobre la persona al público o en prensa. Entonces es mucho más difícil encontrar la información. Pero lo que pude hallar es que Marilyn nace el 3 de septiembre de 1995. Nace en Perú siendo la tercera hermana de Andrea y Grecia y solo se sabe que su mamá es una mujer llamada Jessica. No hay información de su papá así que no sabemos si estaban divorciados o si simplemente no aparece en el público. No se sabe. De lo que se pudo ver y saber por cosas que hacían sus familiares en algunas ocasiones es que ella era una mujer muy alegre. Además de eso era muy atenta con su familia y le encantaba estar rodeado de todos. Era bastante bastante inteligente y llena de vida. Era como esas mujeres o esas personas que simplemente entran a un lugar y ya hacen que todo se sienta mucho más divertido, felices. Y como que genera simplemente esas ganas de estar con ella. Era también muy muy trabajadora y muy buena mamá porque tenía un hijo. Pero había algo muy particular en ella y es que hubo una etapa de su vida donde tras el embarazo ella subió muchísimo de peso. Y creo que a todas las mujeres nos pasa que en algún momento, incluso a los hombres obviamente, pero hablando de las mujeres a todas nos pasa que llega un momento donde de pronto esto ocurre y sentimos que no nos estamos cómodas con nosotras mismas. Queremos cambios también. Así que ella decidió tomar esta decisión y tener una vida mucho más saludable. Y es allí donde no solo ella cambia su estilo de vida hacia comenzar a hacer ejercicios o recetas o cosas un poco más saludables, sino también se abre al mundo de las redes sociales. Abre también su cuenta de TikTok donde muestra muchas de estas cosas que a ella le encantaban y cómo fue ese proceso para también inspirar a muchas otras mamás. Además de eso tenía muchos planes a futuro también, cosas que quería realizar, seguir creciendo, generando contenido, entre otras cosas. Ella también cuando tenía 17 años conoce a Alexander Israel Pinedo Barrón, quien tiene muchos más años que ella, casi más de 10 años de diferencia, pero pues ellos se enamoran y conforman un hogar eventualmente, se casan y es donde tienen también tiempo después un hijo, como les comenté. Sin embargo, ella como les digo, las redes le encantaban y trataba también mucho de mostrar en sus redes a su familia. Salían muchos videos con su hijo, salían muchos videos con su esposo también, compartía como ese lado y hacía los típicos también tren, su baile, sus rutinas de ejercicio, entre muchas cosas más. Hay diferentes teorías para cuando esto ocurrió, de que ella tenía más de 600 mil seguidores o más de 194 mil, yo creo que es más esta segunda, pues probablemente tras lo ocurrido su cuenta creció muchísimo, pero igual la cantidad de seguidores y todo que estaba teniendo era muy importante en este momento, como que en serio era bastante relevante y el crecimiento que estaba teniendo era muy bueno. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de los hechos de este caso propiamente. Esto ocurrió el 16 de enero de este año 2023. A eso de las 2 de la tarde, la policía recibe la llamada de una persona que dice que escuchó gritos provenientes de unas de las de residencias o de los departamentos del edificio donde estaba. La policía eventualmente llega al lugar y se encuentra con algo que realmente no pueden creer. Encuentran a una familia en donde el hijo estaba encerrado dentro de una de las habitaciones, lo logran sacar, que es el hijo justamente de Marilyn y el cuerpo sin vida de Marilyn también, muy cerca de su esposo, quien estaba al lado del arma homicida que utilizó, que fue un cuchillo. Su esposo Alexander había acabado con la vida de Marilyn propiciándole unas 30 puñaladas en su abdomen, cosa que obviamente la llevó a la muerte. Después de haber hecho esto, él intentó perseguir a su hijo, sin embargo, él se logró esconder y evitar que esto ocurriera mientras la policía llegó. Y ya pues cuando llegaron, este hombre sin miedo confiesa lo que había hecho, no era nada extraño, digamos. No es que él haya intentado también ocultar absolutamente nada de lo que pasó, al contrario, él dijo de una vez, vean, yo lo hice, no importa. E incluso está este video donde él habla un poco crudamente de lo ocurrido. Como pueden ver, él confiesa. inmediatamente el crimen incluso dice que quiso en algún momento quitarse la vida pero fue un cobarde, no pudo hacerlo y pues todo termina así así que él ya sabe las consecuencias de lo que va a ocurrir pero entonces acá surgen muchas dudas porque incluso para la familia de esta chica de alguna forma también fue algo un poco sorpresivo y los vecinos también pues todos veían incluso en redes sociales este matrimonio que pues tenía tantos años y que parecían llevarse también esta familia como tan feliz y de repente que ocurra todo esto fue sin duda una sorpresa para todos cuando la policía comienza a investigar más a fondo las situaciones ocurridas con anterioridad se dan cuenta que esta no era la primera vez que este hombre intentaba agreder a Marilyn ella había presentado una denuncia cuando tenía justamente 17 años quien en ese momento ya tenía más de 30 en donde la denuncia decía le propinó golpes en la cabeza con puñetes en la entrepierna en presencia de su hijo de un año y dos meses esto ya había pasado con anterioridad como les digo entonces estaba la evidencia de que ya ella había presentado una denuncia y después obviamente habla la familia y comentan que sí efectivamente este señor ya tenía esta demanda pero ellos digamos que no sabían del todo que continuaba este maltrato de una u otra forma sí decían que este hombre maltrataba física y psicológicamente a Marilyn en muchas ocasiones pero que ella pues después de esa denuncia no volvió nunca a ser otra decían que era un hombre que tenía típicas actitudes de hombre posesivo y celoso la celaba constantemente con otros hombres con otras personas también por cómo se vestía porque pues ustedes pueden ver que ella es una mujer muy abierta muy tranquila y que se nota que tenía muchísimo amor propio y por eso también en sus vídeos se le ve tan expresiva se pone lo que quiera o se hace lo que sea sin problema alguno entonces decían que en muchas ocasiones también la celaba por cómo ella se vestía o se mostraba en sus redes incluso también decían que él tenía un poder de manipulación muy fuerte sobre ella que siento que esto es lo que pasa en muchas de estas relaciones abusivas y es que pues básicamente una de las personas sabe cómo perfectamente manipular tanto para que la perdone o lo perdone después de situaciones repetitivas como para hacer que igual siga ocurriendo pero no haya ninguna consecuencia también decían que él constantemente cuando salían los tiktoks no era porque ella lo decidiera realmente sino que en muchas ocasiones él mismo obligaba a que ella lo sacara dentro de sus tiktoks y se viera por así decirlo que él era su esposo digamos que lo terrible de este caso es como este hombre comete el crimen sin pensarlo dos veces se dice que probablemente tuvo un ataque de celos en ese momento cuando la situación ocurrió hay dos versiones una que ella simplemente estaba por ahí con su hijo y él llegó y la atacó y hay otra versión que dice que ella estaba grabando unos vídeos cuando él llega por detrás y la ataca lo grave de este asunto también es que él lo hace frente a su hijo su hijo de 8 años ve todo imagínense ese pobre niño seguro ahorita necesita muchísima ayuda psicológica para lograr procesar lo que pasó pero él lo hace frente a su hijo sin importarle qué además de que luego intenta también atacarlo a él como les digo es un caso muy reciente entonces no hay una razón como tal él no ha hablado mucho como que él fue capturado dijo lo que les mostré en esas imágenes y ya no ha habido todavía un juicio propiamente pero pues lo que se sabe es que sí o sí él fue el agresor hay muchas probablemente teorías de que también ella de alguna forma se estaba intentando divorciar o ya no estaba soportando el maltrato y puede que esto le haya activado eso de no quererla dejar ir y también hay otra teoría que dice que ella estaba empacando sus cosas porque encontraron una maleta cuando lo capturaron esto es por especulación porque no se sabe entonces probablemente ella se quería ir y él la atacó para que esto no ocurriera el último vídeo que ella sube a su tiktok es un vídeo pues obviamente no les voy a poner acá la canción lo les pongo para que lo vean pero pues seguramente ya lo conocen que es la canción de Flowers de Miley Cyrus que es relativamente nueva en donde ella habla de esta mujer independiente que puede vivir sin estar necesariamente con nadie sino que ella misma se puede dar todo para por su amor propio entonces ella subió este último vídeo y pues algunos también lo toman como una señal de que ella ya estaba preparada para irse y tomar otro rumbo pero este hombre digamos que truncó los planes y sueños de esta chica tan joven también parece que ha habido polémica porque este hombre según algunas personas comentaron era trabajador como de una empresa de vigilancia entonces pues obviamente es este cargo donde él prestaba un servicio de cuidar a otros y termina pues acabando con la vida de su esposa que es algo bastante grave ahorita su hermana pues lo único que ha hecho también es pedirle como unas solicitudes específicas al ministerio y las personas involucradas con el caso por ejemplo con ayuda psicológica y también acelerar un poco más pues porque ya se sabe quién fue la persona que cometió el crimen la verdad esto es simplemente otro caso de feminicidio obviamente no lo digo para minimizarlo sino para entender que en muchas ocasiones estos casos quedan simplemente en el olvido pero no es un simple feminicidio es otro más a la lista y justamente en lo que lleva del 2023 Perú como tal, el país donde ocurrió esto ya ha registrado 8 feminicidios en los últimos 5 años también se han registrado 674 y de estos en el 2022 la cifra fue 113 entonces es una cifra alarmante esto no debería seguir ocurriendo más cuando ella se veía una mujer maravillosa que realmente generaba un empoderamiento muy bonito en redes y pues su luz terminó siendo apagada por esta persona como les digo les quería contar el caso como por visibilizarlo igual ha sido un caso que se ha viralizado obviamente como ella tenía cuenta de TikTok mucha gente pues la llegó a conocer y pues puede que ustedes ya hayan visto el caso pero quería igual hablar de él como darle un poco más de luz para que ojalá se logre resolver pronto todavía no se ha condenado este hombre está en prisión preventiva y pues faltan algunos meses para que inicie todo el proceso de la condena como tal obviamente ya cuando haya alguna actualización saben que yo hago los videos de actualización de casos y ahí hablaremos de qué ocurrió aquí pero bueno chicos hasta aquí este video si les gustó mucho no olviden dejar me gusta comentenme también síganme en todas mis redes sociales y por aquí van a estar viendo videos recomendados si quieren seguir viendo este tipo de contenido suscríbanse, activen la campana y ya muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo bye 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 Gracias por ver el video.